Con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, se llevó a cabo un conversatorio en la Ciudadela Educativa y Cultural El Penderisco, donde se trataron temas sobre equidad de género, derechos de las mujeres y la importancia de hacerlos valer. En esta reunión estuvimos hablando sobre los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, con el propósito de promover en las mujeres la sensibilidad frente a que ellas tienen derechos y que no deben permitir que se les vulnere. A través de diferentes métodos, como el arte, al igual que el uso de material didáctico, pudieron disfrutar de un espacio de aprendizaje en torno a el tema tratado. También visibilizando todo el aporte que hacen las mujeres a la construcción de la sociedad, desde sus casas o desde cualquier espacio donde ellas participen. Me parecen muy importantes estos espacios, ya que nos pueden sensibilizar y capacitarnos frente a temas de interés, haciéndonos conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Un tema que concierne a toda la sociedad, ya que la violencia no tiene género ni debe ser normalizada en ninguna de sus formas. Hay que alzar la voz en contra de la injusticia que a lo largo de los años ha sido silenciada.